Música Me siento orgulloso de ser colombiano, de haber nacido en el departamento del Tolima y tener un paisano y chaparral de los grandes. El aplauso para Michael Steven, que buen video Michael Steven, que buena producción para todos los seguidores de Colcable Televisión Canal 6 y que bueno, pues nuestro respeto y admiración. Claro que si don Víctor, de verdad que este video de verdad que queremos llegarle a la gente, a nuestra gente que escuche la música popular fue grabado en el departamento del Tolima también, pues aprovechando que soy de allá de la tierra del Tolima entonces, nada, ofreciéndoles un buen producto para que a toda la gente que le gusta la música popular admire y escuche algo de Michael Steven. Mucho, vamos a decir, para hacer un video mínimo, son 10, 12 horas en adelante, para hacer un rodaje de video ¿Cuánto tiempo duró el rodaje y qué modelos participaron o quienes hicieron parte de esa producción? Bueno, don Víctor, sí, esto nosotros duramos aproximadamente dos días en esta grabación pues nos dirigimos primero al departamento del Tolima, después nos desplazamos llegando a Boyacá no sé qué, creo que todavía es Cundinamarca ahí en una represa, llegando por Boyacá entonces, fueron dos días de producción y pues nos acompañaron, fue con la producción de Willy Méndez Radio Factory, entonces, una excelente producción, el video fue en formato cine entonces, nos acompañaron tres espectaculares modelos y mucha gente de verdad rodeándonos y haciendo un buen video. Un gran proceso, ¿con quién convive Michael Steven, la familia, sus padres, quién aporta a su carrera musical? Bueno, pues gracias a Dios, pues convivo con mi núcleo familiar, que es mi papá, mi mamá y mis hermanos todavía somos muy unidos y son las personas que me apoyan diariamente en lo que yo hago y lo que quiero para salir adelante en la música popular. Bueno, Michael, después de este producto tan importante, viene otra canción que está lanzando al mercado y también a través de Colcable Televisión Canal 6, ¿cuál tema? Claro que sí, vengo con esta canción también que se llama Me los quiero tomar una canción también muy moderna, de estilo moderno ¿Usted está con las copas y no se lo ha tomado? ¿Se los quiere tomar ahora? Ahora sí, ahora sí con esta canción lo va a tomar ¿Pero poquitos? Sí, no, todo moderado, todo moderado Bueno, porque usted va a presentar en muchas tarimas de Colombia, su show central ¿Con cuántos músicos lo rodean en Tarima? Bueno, claro que sí, somos nueve músicos y pues está también el del sonido, toda la cuestión, sí señor ¿Ocho músicos y nueve con usted como cantante? No, son unos doce ¿Doce? Sí señor, con toda la producción Ah, con las dos bailarinas, bueno Exacto ¿Usted tiene? ¿Usted es músico? Sí señor, también toco por ahí guitarra, bajo, toda la cuestión ¿Te viene chaparral? Sí, claro Hay muchos músicos, pulteros, guitarristas Sí, exacto Madre María, increíble, no has traído la guitarra hoy Claro, bueno Una próxima oportunidad, claro que sí la traemos y cantamos algo así Recordemos las redes sociales, Michael Steven Bueno, claro que sí me pueden encontrar en todas las redes sociales En el Facebook como Michael Steven Cantante En mi canal de YouTube donde pueden encontrar el video oficial de Entre las Copas Y me los quiero tomar y otras canciones más que tengo Michael Steven Oficial En Instagram Michael Steven Oficial Y pues al WhatsApp también, pues cualquier contratación, cualquier contacto directo Al 321-329-4732 ¿Cómo dicen? Me las quiero tomar para dejar a consideración de todos los seguidores de Colcabra, Televisión, Canal 6 y de Impacto Popular Claro que sí, esta canción muy recomendadísima, de verdad que viene con un sonido muy moderno Y esto dice Hoy quiero buscar un bar donde desahogar mi triste amargura Hoy me los quiero tomar y buscarle a mi mal, de algún modo la cura Nada me importa que digan que soy un borracho Si nadie conoce mi triste lamento Nadie conoce mis penas Ni siente lo mismo que siento por dentro Michael Steven, satanar de los grandes Claro que sí Me los quiero tomar, aquí está el bar que usted está buscando, ¿no? Sí, señor Poncho, que sí, lo invito para que viernes, sábado nos acompañen a estas fiestas tradicionales en familia En la carrera séptima, 22-11, Soacha, entrada principal a nuestro municipio de Soacha, Cundinamarca Michael Steven, además de las redes sociales hay contacto telefónico ¿Y cómo maneja? ¿Quién ayuda a manejar las plataformas, las redes sociales? Bueno, claro que sí, tenemos varias gente también trabajando en esa cuestión de las redes sociales Porque después lo que está moviendo ahorita a los artistas, el que no está en las redes sociales Sí, no aparece Sí, señor, exacto, no existe Entonces, tenemos varias gente también buscando estrategias para movernos en las redes sociales Tenemos a Evelyn Sanabria que me colabora mucho en las redes sociales También mi representante Alex Zuluaga También está en la cuestión manejando a todas las redes sociales de Michael Steven Muy bien, y ahora con Colcable Televisión Canal 6 Michael Steven presente a consideración de los televidentes de Colcable Impacto Popular, su video Bueno, claro que sí, los dejo aquí con Impacto Popular A todos los televidentes, de verdad que muchas gracias por ese apoyo Recuerden seguirme y buscarme en mis redes sociales como Michael Steven Y les dejo a consideración, me los quiero tomar, ahí para todos ustedes Y me los voy a tomar con Michael Steven Claro que sí Y empezamos de Impacto Popular Hoy quiero buscar un bar donde desahogar mi triste amargura Hoy me los quiero tomar y buscarle a mi mal De algún modo la cura Nada me importa que digan que soy un borracho Si nadie conoce mi triste lamento Nadie conoce mis penas Ni siente lo mismo que siento por dentro Me verán llorando Porque la nostalgia me ataca el alma Pero así es la vida Si me ven borracho es pa' curar la herida Que dejo una ingrata Esta pena que llevo por dentro Me tiene bebiendo entre padeceres Me mintió, me engañó Igual como lo hacen todas las mujeres Un inconforme y rebelde yo soy Por las cosas del destino Si a la cantina yo voy Si a la cantina yo voy Y ahí muero yo Ese será mi camino Nada me importa que digan Que soy un borracho Si nadie conoce mi triste lamento Nadie conoce mis penas Ni siente lo mismo que siento por dentro Me verán llorando Porque la nostalgia me ataca el alma Pero así es la vida Si me ven borracho es pa' curar la herida Que dejo una ingrata Esta pena que llevo por dentro Me tiene bebiendo entre padeceres Me mintió, me engañó Igual como lo hacen todas las mujeres Gracias a Dios Seguimos en Colcable Televisión Canal 6 Bogotá, Colombia Para el Mundo Oiga, 2018 Especiales de Impacto Popular 2018 Un aplauso para recibir a Elkin Uptado Fuerte un aplauso Elkin, buenas tardes Bienvenido Don Víctor, muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos Los televidentes Muy contentos de acompañarlos hoy En esta tarde tan bonita ¿Cómo vio el desfine de artista? ¿Cómo ve que hoy compartió Con artistas que de pronto Nunca se habían encontrado? Bueno, ya había tenido La oportunidad de conocer a varios Hubo otros que hasta hoy Tuve la oportunidad de conocerlos Pero siempre se da uno cuenta De que es un gremio muy grande Y muy agradable Lleno de artistas muy buenos Además que son voces diferentes Pero con un gran talento Elkin Así es Don Víctor Totalmente de acuerdo ¿De dónde es Elkin? Bueno, yo soy de Chía, Cundinamarca A propósito, un saludo Para todos los que nos están viendo En este momento A través de la página Oiga, Chía Muy cerca de Bogotá De Soacha De Chía está una emisora Colega muy aliada también Que presenta música popular Y en Chía yo vi una familia Que hacía mucho ¿Cómo se llama? Se me olvidó Un dulce Que me encanta mucho El Arequipe El Arequipe Ah, sí, claro Chía es un Pues ya es un pueblo Que está creciendo muchísimo Ya es, yo creo que Considerado una ciudad ¿Y es verdad que en Chía Un pollo aquí en Soacha Me vale 12 mil Y en Chía me vale 25? Sí, más o menos Se está oscilando Por ese precio Sí, sí, señor Chía es muy bonito Me agrada He estado en Chía En varias ocasiones Y paso de Chía a Cota ¿Cierto? De Chía a Cota Sí, en un paso Está al ladito Un día nos tocaron una gira Casi nos pasamos por Cota Porque eran rancones increíbles Sí, Cota es De Bogotá hacia otros lugares del país Elkin, dedicado a la música ¿Publarse cuánto? Bueno, don Víctor El proyecto inició hace seis meses Pues ya como el proyecto como tal Pero lo veníamos Lo veníamos, como se dice Planeando Ya alrededor de un año Entonces Bueno, Elkin de Chía ¿Allá hizo su primario, bachillerato? Bueno, don Víctor Tuve la oportunidad de vivir en Ecuador En Ecuador Viví en Quito En Guayaquil Hice mi primaria Y parte de mi secundaria En Guayaquil Bueno Guayaquil, Ecuador ¿Qué tal la enseñanza de Guayaquil A nuestro Colombia? ¿Cómo es la educación de allá? No, la educación es muy buena En ambos países Creo que Obviamente son culturas distintas Entonces lo que uno ve en Colombia Pues no lo va a ver en Ecuador Pero son dos países muy chéveres Y con una educación muy buena Chía, encontró un patrocinador Un apoyo ¿Quién encontró que lo respaldaron en su carrera? Bueno, primero El apoyo es de Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Es que Que uno descubre esos talentos Que le da Gracias a mi papá Y a mi familia Que me apoyan ¿Respaldando duro ese proyecto? Sí, ellos son los que me están respaldando Principalmente mi papá Que es ahorita mi representante Y pues este es como Muy bien Como el respaldo Don Víctor ¿Algún estudio especial que haya hecho? Además del Pues actualmente ¿Qué estudia? Actualmente soy universitario Don Víctor ¿Qué está estudiando? Estudio finanzas y administración de empresas Yo quiero estudiar finanzas Porque voy a manejar mi carrera profesional muy bien Exactamente Así es Qué bueno Él quien ha hecho producción Me decía que Dime canción nueva Que no tiene video todavía Porque está bien por la decisión de hacer un video Sí, claro Don Víctor Se llama El Perdedor Es una canción muy bonita Es una canción de despecho Estamos trabajando en este momento En el tema del video Y toda esta producción ¿Cómo es más de El Perdedor? Dice así Voy a contarles la historia De un perdedor Que en desamor Ha perdido su razón Quiero entender Que ya no estás aquí a mi lado Y me has dejado Solo y desilusionado Un aplauso para Elkin Muchas gracias Cámara de Televisión Canal 6 Elkin, viene una canción Que va a presentar a continuación Que tiene video ¿Cuál? Bueno, nos vamos con El Malo El Malo es una canción de despecho Muy bonita Que tuvimos la oportunidad De grabar en Chía En mi pueblo natal Entonces Espectacular Quedó un video muy bonito Y bueno Ahí para que ¿Cómo se llama la canción? Se llama El Malo, Don Víctor ¿El Perdedor y el Malo? El Perdedor y el Malo ¿Perdió por Malo? Sí, claro, sí ¿Cómo dice el Malo? Dice No logro comprender Cómo hay mujeres tan ingratas Que no ven Un día te dicen que te aman Y de repente todo cambia Hasta se burlan Cómo me pasó a mí Ay, amigo, aquí están Artistas populares ¡Buenos aplausos! Elkin Hurtado Presentemos la consideración De los televidentes de Colcable ¿Es un bonito video? Por supuesto, sí Ya está en mi plataforma de YouTube En mi canal de YouTube Elkin Hurtado Lo pueden encontrar Un video muy bonito Entonces se los dejo ahí Para que lo escuchen El Perdedor En Colcable Televisión Canal 6 Con impacto popular Elkin Hurtado No logro comprender Cómo hay mujeres tan ingratas Que no ven Un día te dicen que te aman Y de repente todo cambia Hasta se burlan Cómo me pasó a mí Si un error es algo mal No, cómo pudiste traicionarme Y hasta el saludo negarme Y te confieso que no paro de beber Dime cómo es posible Que digas que no me amas Déjame recordarte Que yo todo te entregaba Y déjame decirte Con todo mi corazón Que el amor no es para siempre Dime cómo es posible Quebrantar así mi alma Que todos nuestros sueños Se quedaran en la almohada Y aunque te lo di todo Hoy solo soy el malo Dime cómo olvidaste de repente Tanto amor Aunque no estás conmigo Te llevo en el corazón Y aunque por ti yo siento Y me duele tu traición Pero te lo prometo Tú ya no serás mi razón Dime cómo es posible Que digas que no me amas Déjame recordarte Que yo todo te entregaba Y déjame decirte Con todo mi corazón Que el amor no es para siempre Dime cómo es posible Quebrantar así mi alma Que todos nuestros sueños Se quedaran en la almohada Y aunque te lo di todo Hoy solo soy el malo ¡Suscríbete al canal!